Mi esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver descansar en su gracia fiel y la tormenta mientras firme está en él. En Cristo la roca fuerte firme estaré de pie, todos los demás arena es, todos los demás arena es.